con 35 minutos, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. La temperatura ya subió, está marcando los 18 grados a esta hora de la mañana, la máxima para hoy, llegando a los 27 grados y se espera que de noche el termómetro descienda a un valor de 19 grados. Los siguientes cuatro días, que es lo que nos espera, seguiremos con altas temperaturas. Todavía mañana miércoles se espera incluso que haga más calor, porque llegaremos a 32 grados previo a la llegada de un nuevo sistema frontal. Es muy común que antes de que llegue un frente frío fuerte, ascienda la temperatura. Así que para hoy 27 grados, para mañana 32 grados. Jueves, viernes y sábado viene el descenso en el termómetro. El día jueves llegaremos a 19 grados y a partir de ahí comienza el desplome hasta llegar a una temperatura de 10 grados por la tarde-noche. Viernes y sábado las mínimas serán de 7 y 5 grados al amanecer y los valores máximos alcanzarán entre 15 y 19 grados. Así que prepárese entre miércoles y jueves, porque de 32 grados vamos a caer a 19 grados. Se va a nublar el cielo, sin embargo el pronóstico de precipitación todavía no aparece. Continuamos con la imagen de satélite. Actualmente el frente frío 32 está cruzando rápidamente los estados del noreste del territorio nacional. Este frente frío no generará grandes cambios, únicamente estará provocando vientos entre moderados y fuertes en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de desarrollo de nublados sin pronóstico de precipitación. En donde sí tenemos pronóstico de lluvias en el noroeste. Acá vemos la llegada de este nuevo frente frío, que es justamente este sistema frontal, el que traerá cambios significativos en cuanto a temperaturas para el fin de semana en el noreste del territorio nacional. Pero de momento estará causando condiciones de inestabilidad al noroeste. Vientos entre moderados e intensos, además de la posibilidad de caída de nieve y agua nieve para las zonas montañosas de Baja California, de Sonora y de Chihuahua. Tendremos también el ambiente gélido para estos estados y la presencia de vientos intensos. Ya le mencionaba, probabilidad de precipitación también en forma de chubascos en los estados del noroeste del territorio nacional. Acá en el occidente, parte del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano y una circulación anticiclónica que favorece a tiempo estable y temperaturas elevadas por la tarde. En el noreste mexicano, esta jornada, las máximas serán cálidas de 24 hasta 29 grados. Y nos vamos al noroeste. Acá tenemos condiciones de cielo despejado, pero ambiente frío por la mañana. En Chihuahua y Juárez, 3 grados. Tijuana con 9 grados. Cielo despejado en Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Ciudad de México y Veracruz. Como ya le mencionaba, provocado por esta circulación anticiclónica. Y para el interior de la península de Yucatán, misma situación, acompañado de valores elevados entre 29 y 33 grados Celsius. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Continúen con nosotros. Muy buenos días.